Este fin de semana se celebró en Granada el primer congreso de yoga, una disciplina física, mental y espiritual cuya práctica poco a poco se va extendiendo en Nicaragua entre las personas que apuestan a tener una vida más sana y placentera. Dana de Vilches nos cuenta la historia. El yoga es una disciplina milenaria que contagia a la sociedad moderna. En Estados Unidos lo practican 20 millones de personas. En Europa es forma de vida. En Nicaragua, tras años como actividad exótica, experimenta un genuino auge. Pie derecho hacia adelante, inhalamos, exhalamos, pie izquierdo hacia adelante. El yoga se ha popularizado por la entrada al fitness, por estar bien, por la parte física, pero también tiene toda la parte de filosofía yógica y la parte de esoterismo, que no tiene nada que ver con jujuju. Yoga. Yoga significa unión. Ximena Gutiérrez es instructora certificada. Para ella, el yoga trae consigo un despertar de la conciencia. Inhalamos, perro mirando hacia arriba. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Si yo ya estuviera realizada, yo no estuviera aquí. Si yo sería un ser que ya tuviera respuestas a todas las preguntas más trascendentales del ser humano, tampoco lo practicaría. Bastó un pequeño empujón para que la curiosidad natural de Ximena la llevara a una nueva filosofía de vida. Yo trabajaba en el Canal 2, en un programa que se llamaba Buenos Días. Y me dijeron, ves Ximena, allá anda un mochilero que dice que hace yoga. Y como yo estaba ávida de contenido todos los días, dije, bueno, que venga, vamos a ver qué es esto. Lo entrevisté y desde ahí, 1994 hasta ahora. Los primeros registros de la práctica del yoga provienen de hace más de 2,000 años en la India. Con el tiempo, ha adquirido una dimensión más global y personal. El instructor norteamericano David Keegan arribó hace más de 7 años al país. Para él, el yoga es una oportunidad de orientar la vida. Específicamente una disciplina que con más frecuencia, más te ayuda. Es decir, si practicas diario, ahí vas a sacar todos los beneficios que uno puede de la práctica. Y mucho más allá, si uno quiere, porque no es obligatorio, puede ser una práctica espiritual que combina perfectamente bien con cualquier religión o práctica establecida que ya tiene uno. El hatha yoga es el estilo más conocido en nuestras latitudes. Se compone de un entrenamiento con mucho vigor y el uso de la respiración. Hatha es un nombre muy general. Es una palabra en sánscrito que significa sol y luna. Y se trata de la mezcla o buscando balance entre esos dos, o sea, luz y oscuridad. Para la instructora de alma yoga, Nadia Abado, el equilibrio es lo más importante. Trata de integrar lo físico con lo mental y lo espiritual. Es una disciplina holística. Tratamos de que en la práctica, nosotros como instructores, el alumno pueda conectar su mente con su cuerpo y con su espíritu. El yoga está presente en muchas religiones orientales, pero su práctica no está ligada a ninguna fe específica. Es una práctica inclusiva. Esto no tiene nada que ver ni con religión, ni con raza, ni con edad, ni con sexo. Realmente es una práctica para todos. El yoga físico es solamente una mampara. Estamos buscando algo más. En sí, si uno de estos, una palabra, una canción, una postura, puede de alguna manera darte respuestas que están buscando en tu vida, yo creo que ya lo vamos a lograr. Lento pero seguro, el yoga conquistó Nicaragua. Hace siete años cuando vine, el yoga seguramente estaba aquí, desde los 70 o 60, tal vez más antes. Pero escaso. Este año han estado pasando muchas cosas interesantes. Entre el congreso, el curso de formación, viene un nuevo programa en la UCA. Entonces todo esto ha sido como el fruto de muchos años en los que hemos venido trabajando nosotros como centro y otras iniciativas. El primer congreso centroamericano de yoga en Granada es prueba irrefutable de que el yoga vino para quedarse. Juntando nuestras palmas a la altura del corazón. El español Víctor Flores es pionero en su país en la realización de este tipo de eventos. Llegó a Nicaragua con la intención de sembrar esta semilla. Es la posibilidad de crear un triple beneficio que tiene el yoga, que tiene un beneficio físico, un beneficio psíquico y un beneficio espiritual. Añadirle un beneficio más que es el social. El congreso convocó a más de 200 personas en dos días completos de prácticas de diferentes estilos y tendencias de yoga. El sentido es que tiene muchísimo beneficio en todos los niveles, nivel físico, nivel emocional, mental, espiritual. Y que también hay muchos mitos que tal vez alejan a mucha gente del yoga, pues que se cree que solo es para cierto tipo de personas, personas que ya son fit, que ya están en forma. O varios mitos, pues la verdad. Y ninguno de esos son ciertos, pues y el yoga es para todo el mundo. Entonces estas cosas me parecen muy importantes porque precisamente es una apertura para que la gente pueda acercarse ahí, curiosear y probar diferentes estilos. Me parece fenomenal porque todo lo que se quiere construir con esto es la unión mente-cuerpo y eso ayuda a armonizar tu vida. Flores también se propone trabajar en la certificación de instructores nicaragüenses. En todo momento mantiene el ritmo respiratorio. Si conseguimos que exista ese mercado laboral para nicaragüenses, estaremos subiendo el nivel y la calidad de vida de los trabajadores nicaragüenses. Yo creo que no somos ni 10 instructores nicaragüenses certificados. La mayoría son extranjeros. Y lo que sucede a veces con los instructores extranjeros es que ellos vienen, se establecen seis meses, un año, dos años y después se van. Entonces esto es un gran regalo poder tener este curso de formación de instructores nicaragüenses en su gran mayoría para que el yoga se pueda difundir aún más. Yoga es un reto físico y espiritual, pero no demanda más que el deseo de aprender. Es la flexibilidad, la fuerza, el enfoque, atención, meditación, todo eso viene con la práctica. Hace falta mucha flexibilidad, pero hace falta una flexibilidad mental. La flexibilidad física viene acompañada de la flexibilidad mental. Hay muchas personas que tienen una serie de incapacidades, incluso movilidades reducidas. Entonces, claro, no se podría decir que esta persona no puede practicar yoga. Simplemente lo que ocurre es que tenemos que adaptar el yoga a la persona y no la persona al yoga. No necesariamente llega gente tal vez súper deportista o en su mejor condición física. O sea, no, más bien la yoga es, bueno, es para todos, pero también sirve como una terapia para el cuerpo. El yoga es una forma de vida, una disciplina que abarca salud, ejercicio físico, respiración, gimnástica, filosofía y espiritualidad. Yo lo definiría como un gran árbol cuyas raíces beben de mucho tipo de aguas y que se ramifica en muchísimas direcciones. Comunión con todo lo demás, una paz que te hace sentir integrada, una paz que te hace sentir parte del todo, que me hace sentir hermana, junta, compañera de todos los seres sintientes, incluyendo los animales del planeta. Eso para mí es yoga, es paz. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFCH y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto que pasen una buena semana. Buenas noches.